Campeones Mundiales categoría Oro. ¿Cómo se sienten al bailar en este lindo y gran escenario que está repletísimo de personas afuera? Estamos escuchando acá la algarabía que hay y realmente hay un público recontra emocionado, recontra alegre y bueno, con bastante expectativa de poder hacer un lindo baile, ¿no? Bueno, felices sobre todo sintiendo esta linda energía. Mira, no he salido, no he visto todavía la cantidad de gente, pero se siente una algarabía, se siente una alegría, se siente una buena vibra, una linda energía. Lo más bonito es que es la primera presentación oficial de las 12 parejas. ¿Cómo ha sido? ¿Se han preparado o no se han preparado? ¿Te curaste la lesión? ¿Cómo ha venido siendo? Cuéntenos un poquito para que la gente sepa. Así rápido nomás, terminó el concurso y yo no podía ni caminar. Me muero de ganas, las ganas hacen que las lesiones se olviden. Lo importante es la actitud también que uno tiene y el corazón que le pone a las cosas. Hay una canción y yo saco siempre la frase primordial, pasados los 60 aún es primavera. Estamos floreciendo en la marinera. Me encantó esta entrevista porque definitivamente está dando un mensaje tan positivo a tantas personas amantes del arte, amantes de la danza también y que también la están impulsando a que aprendan a bailar marinera y puedan llegar a ser campeones igual que ustedes. No hay ni edad ni lesiones que te le impidan.